¡Muy buenas gente! Aquí estamos en el último capítulo de Metro 2033. Por fin llegamos al final de la historia. Vamos a ir en camino del D6, la torre, la iglesia. El juego termina justo en la iglesia donde empezó el juego, ¿vale? El juego empieza justo a lo último. Y nada, capítulo 7, torre. Este es el último capítulo del juego, pero bueno... ¡Wow! Ya veis, estamos justo en el punto donde estábamos en el primer capítulo. Entonces, bueno... ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? Si estábamos en el tren. ¿Nos han omitido toda esa parte o cómo? Vale. Acabamos en esa torre que está enfrente. No en esa, ¿eh? En la de la izquierda. En esa de enfrente. Acabamos ahí arriba. Entonces... Vale. Aquí nos quedamos la última vez. Vale. Estamos con el fuego aquí. Ok. Tranquilos. ¡Hostia! Va, tranquilamente. Tranquilos. 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 A ver. Venga, vamos a asar aquí pollos. Vale. Tranquilos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué maté, coño? ¡Hostia! Que te quemes, coño. Pesado. Vale. Ya está. Aquí nos quedamos en el juego. Se puso en negro y empezamos el juego. Por lo que ahora ya es... Es todo nuevo. Perfecto. Está chungo la cosa, ¿eh? Ok. ¡Wow! ¿Qué arma es esa? ¿Y ese arma? Nada, la torre. Vale. ¡Wow! Vale. Mierda, 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 mierda. Vale. Venga, dale caña, dale caña. Vamos a recargar esto. Eso es. Venga. Vamos, que estamos delante de la torre. ¡No! Vale. Vale. Que maté, coño. Vale. ¡Wow! Vale. Están quemados ya. Vale. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Uf! Va a estar chungo llegar, ¿eh? Va a estar muy chungo llegar, tío. Vamos, vamos. Eso es. Pirómano. ¡Ja, ja! Vale. Me cago, eh. ¡Venga, vamos, 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 tío! ¡Corre! Vale, uno menos. ¡Uno menos! ¡Oh! Vale, ok. ¡Vamos, vamos! Eso es. Vamos a cambiar de filtro. Vale. ¡Echo un vistazo! ¡Echo un vistazo! ¡Echo un vistazo! ¡Ya casi estamos! Ok, ok, ok. ¡Casi! ¿Dónde estás? Vale. ¡Somos inmigres! ¡Muy bien! ¡Y haremos la mierda! ¡Vamos! ¡Cógelo, cógelo, 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 cógelo! ¡Vale, vale, vale! ¡Va! ¡Qué jodido está la cosa, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos cerca de la torre ya! ¡Estamos cerca de la torre, tío! ¡En silencio! ¡Mierda, en silencio! ¡Vamos! ¡Que hay enemigos! ¿O no te has dado cuenta, tío? ¡Vamos! ¡Es que no volvieras desde arriba! ¡Venga, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Están todos enemigos ahí, tío! ¡Es que no! ¡Va con una tranquilidad! ¡Que flipas, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! Sí Es un camino hacia arriba, pero vamos ¡Vale, tengo una idea! ¡Subámonos al techo del ascensor! ¡Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso! ¡Ay, Dios! ¡Vienen, tío! ¡Vienen! ¡Las cargas de la textura de esto, mira! ¡Están dando fallos, eh! ¿Ves, mira? ¡Mira, os fijáis! ¡Wow! ¡Se cambia la carga de texturas! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Madre mía! ¿Vamos a llegar hasta arriba de golpe o qué? ¡Frena! Casi te cae esa acción, chaval Ya estamos en el tejado, tío Sí, señor ¡Por poco, tío! ¡Mierda, tío! ¡Oh! ¿Pero corre por dónde? ¡No! ¿Pero corre por dónde? Si no tenía sitio para correr, tío Estamos en la torre El objetivo está cubierto de nubes altas ¡Vamos más arriba, cambio! De acuerdo, Arteoba Ahora tenemos que ver cómo subirte de ahí arriba ¡Demonios! ¡Ah, vale! ¡Descadre! ¡Vale! ¡Wow, oh, oh! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Fuera! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡No, está cerrado! Vale, ¿y a dónde voy yo ahora? ¿Si está todo cerrado? ¿En serio que está cerrado esto? ¿No se puede pasar por aquí? ¿Y por aquí? Nada, tampoco ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡No me jodas! Vale Pues habrá que... No, por aquí no es, ¿eh? ¡Guau! ¡Mierda, tío! ¡Viene a por mí, eh! ¡A saco, eh! ¿Dónde hay una escalera cerca, tío? No veo ni una puta escalera, tío No veo ni una escalera aquí, tío ¿Dónde, coño? ¿Dónde, coño, está la escalera? ¡Ah! Bueno, sí que hay una escalera cerca, sí ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Baja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga, fuera! ¡Gárgate de aquí, cabrón! Vale, inquisidor ¡Bicho feo, chaval! ¡No anda, cojones! ¡Qué puto bicho más feo! Vale ¡Venga! ¡Venga! No nos servirá de nada aquí arriba ¡Qué guapo! Tienes que subir tan alto como puedas ¡Y configurar el sistema de guiado! ¡Muévete, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, pues supongo que sea por aquí, ¿no? ¡No! ¡Qué coño! ¿Y por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Esto está cerrado? ¿Cómo no se puede subir por aquí? No, tampoco ¡Ajá! Vale Vale, cambiar filtro Ok Aquí nos podemos resguardar si queremos ¡Hostias! ¿Y qué hago yo aquí? ¿Me ha atascado? A ver un momento Vale Joder Joder, macho Me va a costar más llegar arriba Que pasarme el juego entero ¿O qué? Ah, ¿qué hay que subir por aquí? Vale, vale Sube, sube Sube Antes de que te caigas Vamos, 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 vamos ¡Uh! A la mierda todo Ok, por aquí arriba Ya estamos llegando arriba, ¿eh? Supongo No sé Sí, ya estamos llegando ya La muerte consigo Pues claro que vengo a destruirte A ver Por aquí, por aquí, por aquí ¡Uop! Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Venga! Sube, 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 sube ¡Oh! Bien, 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 bien ¡Uf! Ok, ¿y aquí? ¿Qué tengo que hacer? Subir por aquí Eso es Ya estamos, ya estamos, ya estamos ¡Uh! No me seáis cabrones Hombre Que no te respondo, coño Que estoy aquí Vale, ya estamos arriba del todo Sí, señor Bien, aquí hay una decisión, me parece Creo que hay una decisión en el juego A lo último Vale Arción, la señal es perfecta Aguanta un minuto más Y acabaremos con ellos No habrá un libro por aquí Sin más, así como colegiable al último Que no me vas a tener, capullo No podemos permitirlo No podemos permitirlo Vamos Lo destruiremos Poco probable Venga, levántate, coño Ahí te veo Wow Está como lejos, ¿no? Wow, chaval Ah, vale Uy A ver, tenemos que ir a otros Vale Ok, ok Eh, se cambió ¡Uf! Me he caído Sí, me he caído ¡Uf! Un momentito, un momentito, un momentito Que me están llamando por el móvil Pero ya estamos ajustados a último A ver Vale ¿Será este? No tiene pinta Vamos a guardar este como posible Este tampoco Son los dos del frente Es este Vale ¿Qué coño, tío? Que no me acuerdo de nada esto Cuanto lo jugué yo, tío Me acuerdo que estaba ahí En el techo del faro ese O de la iglesia Pero De esto todo ni me acuerdo, tío Vale, por ahí Está todo loco, chaval Vale, ahí está el Mira, mira, mira A toda por saco Contra ti que voy ¡Ay! Que hay que huir, tío Que hay que huir de ellos Espera Izquierda ¿Puede ser izquierda? No Vaya ¿Tampoco? ¿What? Vale, por aquí Vale Hay que huir de ellos Están flipando los tíos De una manera impresionante, chaval Venga, levántate, hombre Que ya sabes que te levantas ¿Por qué le pasa eso? Cuando te doy el X Vale Justo Vale Vale Vamos Rápido Seguimos Y cuando salga ahora Salimos para atrás Vale, seguimos para adelante Ahora saldrá rojo Oh, chaval ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué coño? Vale Vale, para atrás Corre, corre, corre Sí, 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 sí Es por aquí Es por aquí Te pillo, chaval O sea Joder Qué mal está, chaval Uh ¿Qué tengo que saltar por ahí? Uh Vale Vale, esto ya me acuerdo Sí Se va poniendo así piezas esto Vale Ok ¿Se da recto? No es por aquí, eh No es por aquí ¿Por aquí será? Vale Parece Parece que podemos seguir por aquí Uh Uh Ostras, chaval Wow ¿Por la derecha? ¿Puede ser? No No es por aquí No es por aquí No es por aquí Vale Coño, se está complicando la cosa, eh Madre mía Vale Ya está, ¿no? Mi compañero, chaval ¿O quién es ese? Si es hostil La matáis Ok Si es hostil La mato Ven aquí, hombre Voy a pegar un buen tiro en la cara Vamos Estás ya más muerto, chaval Está muerto, ¿no? Sí Ya está muerto Bien Bien, bien, bien Hemos ganado Hemos ganado Espartano 2033 Proceso de determinación De objetivo Si es hostil Mátalo Perfecto Pues No sé si Ah, o sea Que no hay final bueno y malo Pensaba que había Dos finales Estaba el todo convencido Que había una decisión ahora Es la primera vez que nos vemos Un hombre sabio dijo una vez Aquel que libre una guerra Guiado por el amor Hacia sus semejantes Siempre derrotará a sus enemigos Yo inicié mi guerra Para proteger a mi familia Y a mis amigos Para proteger el metro Mi hogar Habíamos ganado Sin embargo Aún hoy me pregunto Cuando incineramos a los oscuros Eliminándonos de la faz de la tierra ¿Gerdimos algo también? Vale, pues Este es el final de Metro 2033 No, 33 Eh, nada La verdad que me ha gustado muchísimo Revivir esta aventura Porque además Buah, ya ni me acordaba De cómo era el juego Y la verdad que Una gozada Durante estos 11 capítulos Estar aquí con vosotros Y nada Yo creo que ya se ha terminado Cargando Tratar al continuar Sí, eso es Ya estamos en En el inicio Con lo que bueno Si os ha gustado este capítulo Y la saga Pues agradecer un like favorito Y compartir Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video